En pleno centro de Cañete, a unas cuantas cuadras de la Plaza de Armas, se encuentra el histórico Fuerte Tucapel. Este es el lugar donde murió el 25 de diciembre de 1553 el insigne Pedro de Valdivia, fundador y conquistador de Chile, de Santiago y de tantas otras urbes. En este lugar, el primer general chileno, el gran estratega mapuche, el toqui Lautaro, vence su captor de infancia, a quien lo hiciera paje y esclavo, Pedro de Valdivia, del que también aprendería las tácticas españolas y la crudeldad de la conquista ibérica. Aquí, cinco años después de la muerte de Valdivia, murió empalado bajo un horrible suplicio el toqui caupolicano. Hoy, el Fuerte Tucapel es un monumento nacional descuidado, con poca o nula información sobre lo que aquí aconteció. A su alrededor se erige un bello parque, que en algo hace justicia a los sucesos históricos que aquí se produjeron. Porque hace tiempo ya habíamos venido aquí a verlo y lo gustó, porque es súper bonito. ¿Escuesta que es una atracción turística interesante como para recomendarla? Sí, por supuesto. ¿Haga la invitación? Invitamos a todas las personas que quieren visitar el Fuerte Tucapel, para que se acerquen, es súper bonito. A pocas semanas de que se inicie la temporada alta de turismo en la zona de Cañete, la Comuna Histórica requiere hacer un esfuerzo para realzar y sacar provecho de este patrimonio nacional, que hoy no tiene ni siquiera un guía turístico que explique la relevancia de los hechos y protagonistas que hoy forman parte fundamental de la historia de nuestro país.